El Club Municipal de Lectura continúa su actividad con una nueva sesión mensual y lo hace con nuevas propuestas literarias. Cada mes se propone en este foro un libro que tras su lectura es puesto en común por los participantes. En la última cita se comentó la última publicación de Rafael Jurado, cómo hacer que un dragón se muera de la risa. Preparado para las críticas, preparado, por qué no también decirlo, para los elogios y no sé qué es más difícil de las dos cosas recibir, si una crítica o un elogio. Para ninguna de las dos cosas estamos preparados. La idea surgió por parte de un usuario del Club de Lectura que dijo bueno, Rafael, por qué no, habiendo en las redes sociales que yo había lanzado un nuevo libro, pues dijo, por qué no nos leímos tu libro. Al principio me dio un poco de respeto el hecho de someter a juicio ante un jurado el libro, pero bueno, la verdad es que yo quiero mucho a mis libros y estoy en condiciones de defenderlos a todos. Las lecturas varían con intención de ofrecer una amplia oferta de libros con autores de todo el mundo para un acercamiento global a la literatura. Leeremos a Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza es un autor que en todos estos años del Club de Lectura no nos habíamos acercado a él y tiene libros menos gordos, sin noticias de burro, es un claro ejemplo, pero nos hemos avanzado a este ya que también tenía el galardón del Premio Planeta a ver cómo es esta riña de gatos y qué nos ofrece Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza siempre ofrece una trama inteligente, donde las haya, y luego también mucho sentido del humor, un sentido del humor afinado, afilado y crítico. Y yo creo que es uno de los grandes escritores en lengua castellana y merecía que este club se posara también sus ojos en él. El Club de Lectura está abierto a todas las personas interesadas en formar parte del mismo. Quienes se quieran acercar solo tienen que inscribirse en la Biblioteca Municipal gratuitamente y allí recibirán el ejemplar propuesto, con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras y también acudir al encuentro mensual para intercambiar opiniones y comentarios con el resto de participantes. Participar en el Club de Lectura es muy sencillo. En el primer piso de la biblioteca tenemos un mostrador en el que cualquier persona puede acercarse dejar su nombre, su teléfono y a partir de ese instante ya forma parte del club. Se le dará un ejemplar del libro en el que nos estemos leyendo y damos en torno a un mes, si el libro sobre todo está así de gordo, damos un mes para que nos lo leamos. Y luego venimos un día a comentarlo y a destriparlo y lo más curioso de todo es que cada persona tiene una opinión diferente del libro, una vez positiva, otra vez negativa, pero nunca iguales. Que tenga atención a la hora de contratar, a la hora de impulsar.